Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Para que en el momento que usted lo considere oportuno, se pudiera dar un minuto de silencio en la memoria de un filósofo excepcional como es Luis Villoro, miembro del Colegio Nacional, una mente de una gran lucidez, comprometido con las mejores causas en el país. Luis, ya espero en algún momento de la discusión poder hablar un poco de la trayectoria de don Luis Villoro, quien tuve yo el enorme privilegio de tenerlo como maestro y de haber convivido con él en algunos momentos en la Universidad Nacional y creo que, claro que merece, no sólo por supuesto un minuto de silencio, ya veremos de qué otras maneras podemos honrarlo, pero en el momento que usted lo considere poderle dar un minuto de silencio al distinguido filósofo Luis Villoro.